Hola, bienvenida en nuestra cocina. Hoy hemos llegado en el punto que hay que cambiar en filtro para jarra de piosera. Hola, soy Minia Zeus, profesional en cuidado de la salud complementaria y fundadora de la plataforma KeyOptima.com. Más importante para cuidar tu salud es alta calidad de agua y no he conseguido mejor solución que Piosera Agua Filtración Sistemas le ofrece. Para tener mejores resultados, cambia cada dos meses. Si quieres, cómprate más cantidades de los filtros y ahorras en gastos. Pídelo siempre desde KeyOptima.com. Vamos a ver ahora cómo se limpia y cambia el filtro para jarra de piosera. ¡Gracias! 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 en la basura energética si vosotros tenéis porque esa parte es solo plástico y dentro tienen los polas biokerámicas entonces son muy seguros para naturaleza y reciclable eso se puede reciclar muy bien y otra cosa que quería decir es que aquí cuando tú lo cambias tú lo marcáis el fecha cuando has cambiado y así tú recordáis en dos meses cambiar el filtro puedes esperar más tiempo si quieres pero si quieres estar segura que tú tienes siempre alto lo mejor calidad del agua mejor cambiar cada dos meses y recuerdo que desde aquí óptima si compras más cantidades te ahorras también dinero y recuerdo que en que óptima no sólo compras productos pero recibes profesional servicio de profesionales de cuidado de la salud complementaria entonces darte en cuenta que puedes también reservar tu cita para hacer y recibir programas personalizadas como análisis exterior o primera conversación sin gasto sin compromiso y veremos en que óptima suscríbete en el canal y haga comentarios preguntas y claro comparte con tus amigos y ponte el notificación alarma para que sabes cuando descargamos nuevos vídeos muchas gracias veremos en que óptima tu fuente de tu fuerza vital chao y